Me llama de madrugada, después que el hangueo se acaba Carita de santa pero una diablo cuando está embriada Tupa el carajo de su novio, conmigo descarga su odio Tiene el corazón negro, no quiere saber de nadie Solo de mí, de mí ya cumplí Quería con un artista, y si no le cumplí En los hoteles le hacemos la suite Envito pa' un trizón con su amiga que vi Oloro sorpresas, no le vuelo a fit Nunca dice basta, es flexible, parece gimnasta Me tiene en un viaje y aguasca Le duro to' la noche, el cloche no se gasta baby Tú me tiras, no importa la oro cuando te nazca Ella fría como Alaska, pero si entramos en calor Le ejecuta, no se tranca Y para el oseo, donde quieres que le llegue No te mande un Uber, quieres que le jure Que me va a cuidar de los enemigos y de los azules Sabes que me tiene, yo dejo que me manipule Eh, todas sus amigas me dicen que conmigo tiene un enchule Me llama de madrugada, después que el hangueo se acaba Carita de santa pero una diablo cuando está embriada Tupa el carajo de su novio, conmigo descarga su odio Tiene el corazón negro, no quiere saber de nadie Solo de mí, de mí a cumplir Eres como un artista, es una de cumplir En los hoteles le hacemos la suite Viste con trisón con su amiga que ve Procesos, que esa no le juro la fecha Dime, el cuá Young boss Melee